El día sábado 21 a las 4 de la tarde arrancamos torneo contra capitalinos allá en el complejo Juan Carlos Plata en Chinautla. Nos estamos preparando ya directamente para lo que vamos a presentar en ese juego, que ya es preparación específica para el encuentro. Y pues creemos que los muchachos están asimilando bien el trabajo. El día de ayer fuimos a que nos vacunaran, a la mayoría que no teníamos la vacuna. Dimos descanso por eso, no trabajamos y hoy aprovechamos el tiempo para seguir. Y pues el grupo está tratando de recuperar a los lesionados. Edith Lemus está enfermo, no lo hemos podido recuperar, está haciéndose análisis. Y pues los que estemos habilitados para trabajar el día sábado, vamos a hacerlo. El día viernes se entregan los carnets y ya tendremos a disposición los que estén habilitados para hacerlo. Sí, nosotros jugamos viejos amistosos de preparación en la etapa de pretemporada. Los muchachos se perdieron solo un partido. El partido que perdimos nos anotaron más de dos veces y en los demás, pues, solo una vez, ¿verdad? Hemos conseguido un buen récord de goles, ¿verdad? A favor. Y pues eso habla muy bien del trabajo defensivo que se hizo. Poco a poco hemos venido tratando de corregir los errores ofensivos que hemos cometido porque generamos bastante. Pero no las concluimos. Los muchachos están asimilando este trabajo. Como te repito, tenemos tres jugadores lesionados para el día sábado. Un enfermo. Pero el resto del plantel está a disposición para poder trabajar y pues esperando que las cosas se den para que el equipo pueda estar tranquilo y viajar el día sábado a sacar el resultado que queremos. Como te repito, Julio Vanegas está ahí con un tirón en la pierna. Ronnie Canté tiene una contractura acá cerca de la pelvis. Luis Ordóñez le metieron una patada el día, el último amistoso, el domingo. Y se está recuperando de eso. Y Edilemus, que está afuera por una enfermedad que lo está aquejando, ¿verdad? Aún no sabemos qué es. Él está tratándose. Y pues esperamos que pronto se pueda recuperar. Son los cuatro que tenemos para... Que no están disponibles, ¿verdad? Pero también dependemos de qué carnets estén habilitados el día viernes, que eso es bastante importante. Porque como se sube en una plataforma de FIFA y ella es la que autoriza, esperamos que estén todos, ¿verdad? Eso sería bueno. Y pues ahí con los que están en etapa de recuperación, ya mañana vamos a ver cómo están. Y pues esperamos que puedan participar también de la fiesta grande del fútbol. Sí, nosotros seguimos dando oportunidad a gente del área, ¿verdad? Y pues esperamos ver si se puede dar la posibilidad de que puedan ser inscritos. Se le abren las puertas para que puedan ir a entrenar a alguien que quiera poder estar dentro de la institución. ¿Verdad? Aquí la cosa es incluir, no excluir. Y pues si no se puede en este torneo, más adelante se podrá, ¿verdad? No se puede incluir dentro del plantel, pero ellos entran en un proceso porque el plantel, como te lo he dicho yo siempre, tiene jugadores a corto, mediano y largo plazo y pues cada uno de ellos está trabajando de la mejor manera. Buenas tardes, buenas, mi nombre es Israel Flores, juego de defensa central. La verdad, motivadísimo, motivadísimo porque estamos a punto de empezar el nuevo torneo, nuevos retos para cada uno de mis compañeros. El grupo, el grupo está contento, feliz, hemos trabajado bien y ahí está el resultado que los partidos anteriores que hemos tenido de preparación, pues nos han salido bien las cosas, de a poquito se ha ido conjuntando el equipo. Yo pienso que ahorita vamos a arrancar bien el torneo. No, el apoyo, como le digo, siempre, yo sé que de a poquito van a ir llegando, conforme van los resultados, van a ir llegando, pero que tengan paciencia también con nosotros porque hemos venido a conjuntar un buen equipo, la gente que vino se está metiendo de lleno y aparte de eso, son pocos los que andan ahí preguntando por el equipo y que sigan preguntando siempre y que se motivan porque este equipo va para grandes cosas. El nombre es Jefferson Josué Díaz Genoves, juego volante por afuera, pues la verdad ha sido un poco cansado porque está un poco pesado, pero sí, a la vez es una gran motivación va porque estamos aprendiendo nuevas cosas para ya enfocarlo en lo que es el campeonato que se viene ahorita el sábado. Ya estábamos muy motivados, vamos a ir a ganar, eso lo llevamos en la mente y tenemos que venir con la victoria, pues la verdad que crean en nosotros, ¿verdad? Porque sí, sí podemos, lamentablemente la temporada pasada no se pudo lograr el objetivo, pero creanlo que en esta vez sí, sí ya venimos con todo, venimos con la mente en alto que es ganar y vamos a ganar, para poder ascender.